La Antorcha Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Escubiendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus hombres Solo flores Solo flores Recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un hombre Un suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre que me esperas Siempre que me esperas Y yo buscando mi otra música Mi propia música Que me esperas 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 Y por no ser esclavo tuyo Y por no ser esclavo tuyo Yo soy el esclavo de ti Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida 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 ¡Suscríbete al canal! Un artista dueño del escenario, una conjunción perfecta entre lo que pasa en este sector y ese público que hoy tiene toda una vida para seguir aplaudiendo a Emanuel. En Viña del Mar, 30º Festival Internacional, y ahora nos vamos a introducir mirando un poco esa luna llena en el concepto del espectáculo.